El decreto que establece el regreso del servicio de trenes modernos de pasajeros con la utilización de 17.484 kilómetros de vías férreas. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal, yo soy Pamela Ceballos y el día de hoy te quiero invitar a que te suscribas y por supuesto también actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos y empezamos con la información del día de hoy, pues tenemos fiesta nacional y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador nos anuncia siete nuevas líneas de trenes de pasajeros por toda la República Mexicana y no solamente esto pues obliga a empresas como Ferromex y Ferrosur a cuadrarse y a acatar las órdenes de este nuevo decreto presidencial porque si no tomará posesión de todos sus contratos, de todas sus concesiones nada más y nada menos que las fuerzas mexicanas, nuestro ejército mexicano y pues bueno te invito a que te quedes aquí conmigo porque esto verdaderamente que es histórico el presidente hace que estos empresarios rateros de toda la vida pues doblen las manitas y por primera vez en muchísimos años se dan ante el gobierno, así que bueno pues empezamos precisamente con que el presidente Andrés Manuel López Obrador publica este decreto para crear más trenes de pasajeros las siete rutas que propone el presidente pues serían precisamente estas que tenemos aquí en el mapa dice los trenes de pasajeros utilizarán de manera prioritaria las vías férreas que actualmente se utilizan para transporte de carga y es que si ustedes lo piensan prácticamente tenemos vías en todo nuestro país como podemos ver están señaladas en este mapa que aparece en pantalla estas vías ya están listas, estas vías se utilizan todos los días para cargamentos que vienen del extranjero o que se transportan por todo nuestro país o que incluso pues van a otros países también pues bueno serían estas mismas las que se utilizarían y serían pocos tramos los que se construirían completamente nuevos ¿esto para qué? pues bueno para tener una mejor conectividad el presidente nos dice que tiene estas siete líneas de propuesta la número uno sería Tren México-Veracruz-Coatzacoalcos la número dos Interurbano-Aifa-Pachuca el número tres Tren México-Querétaro-León-Aguascalientes número cuatro de Manzanillo-Colima-Guadalajara-Irapuato toda la parte del Bajío en el número cinco México-San Luis Potosí-Monterrey y Nuevo Laredo o sea hacia nuestra frontera del lado derecho en el número seis México-Querétaro-Guadalajara-Tepic-Mazatlán y Nogales todavía una parte más del centro y el Bajío y después Aguascalientes-Chihuahua a Ciudad Juárez con nuestra frontera del lado izquierdo la verdad es que es una estructura o al menos una planeación bastante bien pensada y es que yo creo que ya es momento de que dejen de pensar que en México todavía traemos el penacho y que es un país todavía de tercer mundo o en vías de desarrollo como les dicen cuando no, México tiene toda la capacidad de ser un país desarrollado de tener los mismos medios de transporte que se tienen en Europa y es precisamente lo que busca el presidente Andrés Manuel López Obrador aquí tenemos precisamente la noticia de su viva voz ¿qué fue lo que dijo? pues bueno, de entrada lo que se publica en el Diario Oficial de la Federación este decreto que establece el regreso del servicio de trenes modernos con la utilización de 17.484 kilómetros de vías férreas de verdad que esto es un noticio vamos a escuchar quiero informarles que escogimos el día de hoy como lo mencionó el general Sandoval y lo sabemos todos la revolución se hizo en ferrocarril y a caballo y tiene que ver mucho este anuncio con nuestra revolución me llevaría tiempo argumentarlo pero se escogió este día lo resumo para publicar el decreto hoy aparece en el Diario Oficial el decreto que establece el regreso del servicio de trenes modernos de pasajeros con la utilización con la utilización de 17.484 kilómetros de vías férreas e instalaciones que fueron concesionadas para servicio de carga y ahora se van a utilizar también esas vías férreas para el servicio de trenes de pasajeros lo cual incluye la operación en una primera etapa de las rutas México-Veracruz Coatzacoalcos aeropuerto Felipe Ángeles Apachuca México-Querétaro León-Aguascalientes la ruta Manzanillo Colima Guadalajara Irapuato la ruta México-San Luis Potosí Monterrey Nuevo Laredo México-Querétaro Guadalajara Tepic Mazatlán y Nogales así como Aguascalientes Chihuahua Ciudad Juárez considerando también las estaciones que se encontraban en operación antes de 1995 cuando se suspendió el servicio de pasajeros esta decisión la tomamos porque los viajes en tren serán más económicos cómodos menos contaminantes pues pueden electrificarse las vías es un transporte público más seguro y se incrementará la movilidad de la población desde las principales ciudades de México hasta la frontera norte que viva la revolución mexicana ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Y bueno, como podemos ver aquí evidentemente, ¿no? hasta el presidente lo dice escogimos este día para explicarles precisamente en un día de fiesta nacional y es que bueno aquí está ¿no? dice no presentan propuestas el ejército y la marina operarán estas líneas ferroviarias ¿no? lo cual pues es algo directo en contra de Grupo México porque pues bueno ellos son los primeros que han estado renuentes en cuanto a todo el tema de el Tren Maya son los primeros en oponerse son los que no quieren entregar ¿no? precisamente las vías férreas para este uso ni siquiera se les está cancelando su concesión simplemente se les está pidiendo pues que colaboren que se compartan ¿no? y eso va a tener que ser a nivel nacional es por eso que el día de hoy Grupo México se pronuncia y dice que están abiertos a colaborar en el plan de trenes de pasajeros esto pues evidentemente nos dice mucho porque el hecho de que la REA doble las manitas pues es una señal ¿no? de que algo pues o está muy bien o está muy mal y sabemos que por parte del presidente todo muy bien pero pues también sabemos los negocios que ellos tienen ocultos en Ferromex ¿no? que desde hace mucho pues ya la tienen con cargamentos ilícitos y ahora planean hacer lo mismo prácticamente pues como transformar un poco su negocio y que deje de ser solamente en los trenes de carga sino prácticamente hacer lo mismo que con Aeroméxico que con los pasajeros arriba pues se ponían a montar este tipo de cargas ¿no? fíjense nada más hay como ya sabemos pruebas para corroborar la corrupción dentro de Ferromex y por supuesto todos los nexos con delincuentes incluso pues no durante mucho tiempo estaban con lo de Selvame del Tren y que no sé qué el tema de en contra del Tren Maya con Eugenio Derbez y pues ahora resulta que ellos también ya quieren tener sus propias vías férreas que ellos también quieren tener su propio tren de pasajeros y que por supuesto están dispuestos a colaborar ¿no? fíjense nada más notaron que ya dejaron solos a los de Selvame del Tren de pronto a Claudio le interesa el transporte ferroviario y es precisamente por eso ¿no? de que el presidente les dice si no se cuadran pues los vamos a cuadrar con el ejército y con la marina hasta que doblen las manitas ya lo hicieron vieron la manera de transformar el negocio y pues esperemos que se encuentre la manera de regular así como se está haciendo en el aeropuerto internacional de la ciudad de México con la marina el ejército y la guardia nacional para evitar que se siga transportando este tipo de cargamentos y bueno queridos amigos llegamos al final del video del día de hoy te quiero invitar a que me dejes aquí en los comentarios ¿qué opinas de todo esto? ¿estás de acuerdo con estas siete líneas de tren que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador y en las cuales estará trabajando a partir de muy poco? te invito a que me ayudes dejando tu like y compartiendo este video yo soy Pamela Ceballos y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 Gracias.